¿Qué tal mi gente de Superboxeo? Bueno, el día de mañana tendremos una larga cartelera desde Los Ángeles. La cartelera de KCA y Logan Paul en el Staples Center. Y tenemos dos peleas de título mundial, más el evento central. Una de dichas peleas es la pelea del campeón de 135 libras, la categoría Peso Ligero. El campeón mundial del CMB, Devin Henning. Devin Henning pasa a ser campeón mundial del CMB, ya no interino, porque Lomachenko es el campeón franquicia. Así que él es el campeón en propiedad del peso. Devin Henning, el norteamericano, va a enfrentar al dominicano que ha hecho toda su carrera en Puerto Rico, Alfredo Ojo Santiago. Vamos a aclarar que ambos pesaron 135 libras, o sea, el límite de la división. Para ambos hay pelea. Devin Henning, el campeón en propiedad, tiene 23 peleas, 15 knockouts, 0 derrotas y 0 empates. El retador Alfredo Ojo Santiago tiene 14 peleas, 12 peleas, 4 knockouts, 0 derrotas y 0 empates. Dentro de las peleas interesantes de Alfredo Ojo Santiago, podemos ver al argentino Jonathan Víctor Barros. Un muy buen rival, o sea, que aunque tenga pocas peleas, es un muchacho experimentado. Y pues de Devin Henning, podemos ver a lo que son, Sartre Abu Yavet, su última pelea, Antonio Morán y Juan Carlos Burgos, Sermini Burgos. Esta es una pelea de difícil pronóstico. Yo lo que me gustaría es que gane Alfredo Ojo Santiago, porque soy dominicano y él también. Pero creo que Devin Henning, al tener más peleas, eso es más experiencia. Y también más peleas amateur. Y en esta división de peso ligero, Devin Henning es un super campeón. Mi pronóstico es que Devin Henning debe no dominar la pelea, debe ganar la pelea. Pero a Alfredo Ojo Santiago le va a hacer una difícil pelea. Yo veo ganando a Devin Henning. Pero de igual manera me gustaría que des like a este video, que comentes, que actives la campanita y que te suscribas a mi canal. Y ya sabes, esto es Super Boxeo.